Jorge Salinas conmueve al anunciar la muerte de su papá y afirma Nuestros mejores amigos se van El actor destapó la fecha exacta en la que su papá Perdió la vida. Jorge Salinas conmueve al anunciar la muerte de su papá y afirma Nuestros mejores amigos se van Jorge Salinas es uno de los actores que trata de llevar su vida privada alejada de la opinión pública Por lo que pocas veces ha abierto su corazón Como recientemente lo hizo en el programa Hoy Donde en exclusiva conmovió al anunciar que su padre murió Punto el actor de telenovelas como SOS Se me estoy enamorando y te doy la vida Detalló en la emisión matutina que su papá Perdió la vida hace un año Evitando dar más detalles o las causas sobre el lamentable fallecimiento Yo perdí a mi viejo igual el año pasado Imagínate, nuestros mejores amigos se van Sentenció el esposo de Elizabeth Álvarez Mientras intercambió una serie de palabras con uno De los hijos de Armando Manzanero Quien murió en 2020 como consecuencia de COVID-19 Punto Jorge Salinas Indicó que su papá murió hace poco más de un año Se fue el día 12 de febrero del año pasado Sentenció el actor Quien se dijo muy identificado con los hijos del compositor yucateco Ya que entiende por la ausencia y el dolor que pasaron Y que hasta la fecha siguen viviendo Me siento muy identificado Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño Comentó la estrella de cine y televisión en el programa Hoy En junio pasado, con motivo del Día del Padre Jorge Salinas compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía Junto a sus hijos menores, León y Máxima Y su padre coma a quien afirmó extraña todo el tiempo Punto Gracias papá En donde estés sábete amado Siempre serás mi ángel de la guarda Feliz Día del Padre A todos los padres responsables de adquirir esta misión Este compromiso de amor Te agradezco capitán por tu guía Tus consejos y tu amor Te extraño papá Indicó el galán de telenovelas Como descripción de la publicación en su red social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!